de la ciudad de México. Señoras y señores, el servicio metodológico nacional de la Conagua le das un pronóstico del tiempo para esta tarde noche de martes uno de marzo y para mañana miércoles también dos de marzo. Bueno, pues estamos esperando que toda esa gran masa de aire frío continúe su viaje hacia el oriente, se aleje de la República Mexicana, pero antes de eso, el ambiente es muy frío en todos los estados del norte y del centro con heladas, heladas intensas en los estados del norte, moderadas en el en lo que es el centro, algo de viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepe, cincuenta y cinco kilómetros por hora en estas regiones, precipitaciones de ligeras ocasionalmente moderadas para el sureste de la República, el resto del país con un ambiente mucho más seco. Para el día de mañana, mañana dos de marzo, esperaremos que las precipitaciones se mantengan en el sureste, igual de ligeras ocasionalmente moderadas, el resto del país, solamente la mañana muy fría en el norte, el centro, un ambiente muy seco, muy pero muy soleado, las temperaturas máximas tendrán que ir en repunte cada día. En cuanto a la temperatura y el ambiente en la Ciudad de México, este miércoles dos de marzo, esperaremos un cielo mayormente despejado, muy soleado, una temperatura mínima de siete a nueve grados, eso es la máxima de veinticinco a veintisiete grados a la media tarde aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional de La Conor. Chao. Gracias por ver el video.